No es solamente el tambor y la churuca, el acordeón y la guitarra, también es aquellos niños que se expresan y llevan en esa voz melodiosa un mensaje poético. Traulito Pinzón, el tamborito, entonces, vamos por acá, ¿cómo usted se llama, compadre? Carlos Díaz. Carlos Díaz. Hombre, cachimbón, Carlos Díaz Jr. Vamos a ver qué nos va a cantar. Dale, Mátalas. A mi papá. Amigo, que te pase, estás llorando, será por desdenes de mujeres, no hay golpe más mortal para los hombres, que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres. Consiga una pistola, si es que quieres, o comprate una vaga, si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, con una sola dosis de ternura, asfícialas con besos y dulzuras, contállalas de todas tus locuras. Mátalas, con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Despiérteles con una serenata, sin ser un día especial, ya ole flores. No importa si es la peor, dárselas en gradas, que tú eres un santo, sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres. Consiga una pistola, si es que quieres, o comprate una vaga, si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, con una sobra dosis de ternura, asfícialas con besos y dulzuras, contállalas de todas tus locuras. Mátalas, con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos de pie! ¡Aplausos de pie! ¡Esa es mi patria! ¡Cómo no! ¡Oye, qué manera! ¡Mundo hombre, compadre! ¡Carlitos Díaz Jr.